transitar en esta tierra a los hermanos heraldos pues creo que Dios nos ha puesto a trabajar hoy aquí con la familia Guzmán y toda la comunidad de Salamá ¿Cómo es su nombre hermano? Marvin Marvin Guzmán pues me presento soy el hermano Ramiro Mejía pues preocupados por el trabajo de cada día nosotros los que predicamos, los que cantamos hay una preocupación tremenda ¿Cuál es la preocupación grande de portarnos bien? cada día que amanece nosotros estamos limitados a muchas diversiones de esta tierra no podemos nosotros ir a ver el fútbol y gritar y hacer escándalo no se puede estamos limitados y no les digo otra cosa aquí hay frío, ¿verdad? y cayera bien, como decían los abuelos, un caliente pero el detalle del caliente en estos días está afectando mucho a la salud de los jóvenes de los abuelos y de las abuelos y de las abuelas por lo tanto estamos limitados también quiere decir está prohibido para nosotros el título del mensaje en este día se llama estar con Cristo ¿cómo se llama el título del mensaje? ¿cuántos queremos estar con Cristo? si los canales pudiera escribir el título del mensaje es estar con Cristo hoy vamos a hablar de un hombre quien aquellos tiempos perseguía a la iglesia antes de llegar a discutir la Biblia quiero seguir mi presentación soy hermano Ramiro Mejía soy papá de siete hijos entre dos hijas mujeres y cinco hijos hombres ya soy abuelo ya tengo nietos y nietas se están viniendo los nietos ¿verdad mamita? entonces nosotros los que servimos a Cristo estamos limitados a muchas diversiones de esta carne pero al mismo tiempo la carne es templo de el Espíritu Santo ¿cómo es el título del mensaje en este día? estar con Cristo ¿cuántos queremos estar con Cristo hermanos? muy poco porque está sabroso las diversiones de esta carne hermano está sabroso todos tenemos un vicio hermano hay quienes tienen su vicio de un cigarrito y no lo pueden dejar ahí estamos echando humo como tren viejo ¿verdad? ¿y qué ganaremos? ¿qué se gana? nada al contrario un mal olor que uno tiene cuando tiene ese vicio vaya que nos aguantará la mujer hermano ¿verdad? ¿verdad? con el debido respeto antes de leer las sagradas escrituras si ustedes van tras de alguien que tiene un su vicio de fumar su cigarrito ya saben ustedes que puro a cigarro huele ¿verdad? ¿verdad? entonces ¿y cuál es su vicio hermano y hermana? ay yo mi vicio es comer la carne de oveja dirá la hermana ¿verdad? desea la hermana su carne de ovejita aquí se dan mucha carne de oveja ¿verdad hermanos? entonces todos tenemos le decimos a nosotros en nuestro lenguaje un vicio y qué bueno los que tenemos el vicio de comer pues qué bueno ¿verdad hermanos? a veces vamos a Concepción Tutuapa y pasamos frente de la venta de porciones ¿verdad? dan ganas de comer una porción eso es bueno es comida y qué bueno y viene uno a la casa pues saludable trae uno sus cositas pero hay otros vicios que afectan la salud y la vida y ustedes saben qué es lo que nos está causando hoy en día ¿cuántos queremos vivir con Cristo hermanos? San Pablo era un hombre a según lo que hemos estudiado nosotros los predicadores que San Pablo era un hombre bajito no era tan alto y a según contaba el padre Saúl cuando llevamos el curso hace muchos años de el curso de Paulino ¿verdad? él decía que padre Saúl que vino de la ciudad capital que San Pablo era un perseguidor de los cristianos en aquellos tiempos San Pablo era un hombre que andaba mal de un pie a según la historia y aún así como era era mero tremendo este San Pablo hermanos como nosotros ahora los que no queremos ir a la casa de Dios criticones ¿verdad hermanos? esos que van a la iglesia no tienen trabajo dice los 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 ¿verdad? que era era Pablo y es Saulo de Tazo ¿verdad? tenía otro nombre los predicadores ayúdenme y era mero criticadores de Saulo esos que van a la iglesia porque no tienen trabajo sembrando haba estuvieran ¿verdad? ¿cuántos Saulos hay hoy aquí? hermana va a estar usted al grupo de oración a visitar los enfermos no, 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 no eso es para los que no tienen sus animalitos yo no tengo tiempo tengo mis ovejas tengo mis cabras tengo mis vacas mis toros así que yo no tengo tiempo de ir a orar por los enfermos ¿verdad? son Saulos de aquellos tiempos y algunos dicen esos que ponen sus saquitos ¿verdad? esos predicadores allá están criticando ¿no habrá un Saulo por acá? no hay ¿verdad? los que están hasta allá atrás a veces ha dicho mire pues yo no voy a la iglesia mis hijos son respetuosos mis hijos no tienen ni un vicio y aquel hermano que canta el hermano que predica su mujer sus hijos mire como son y puede ser que tengan razón pero tanto se condena el que no se condena el que no se porta bien y se condena también el hombre y la mujer que allá está criticando afuera ¿cuántos queremos vivir con Cristo hermano? está muy calmado si hay frío pues hay frío la mesita hasta por acá está pero vamos a ir rápidamente después de presentar el título de nuestro mensaje de este día bueno también queremos este agradecer al párroco por su visto bueno por venir a cantar y a dar un mensaje y también al padre Silverio ¿cuántos traen su Biblia hermanos? levante la Biblia hermano levante la Biblia hermana hermana y que tal si solo con la Biblia ejemplo que fuera solo con la Biblia que lleguemos ante nuestro padre Dios solo con eso nos salváramos que dicen ustedes nos vamos a salvar ¿verdad que no? levante la Biblia quiero volver otro día si Dios nos